Padre amado, quiero agradecerte por los rayos del sol que me aparecen por mi ventana por la mañana, pues me dan calor y me abrigan, y eso hace que me den muchas ganas de empezar bien el día que tú me has dado, mi Padre. Te doy las gracias por el aire, porque me refresca cuando siento el calor, por el oxígeno que me ayuda a respirar y mantener vivo. Señor, te doy gracias por el agua, que es una de tus mayores obras en la naturaleza, pues casi toda la tierra está cubierta de agua, por los mares, los océanos, los ríos, el agua que creaste que cae en forma de lluvia para hacer crecer las plantas y las flores. Padre, en este nuevo día deseo tener para mí otro momento más de bendición, mucho más amor a tu lado al levantarme. Padre, esta mañana lo primero que pensé es en darte las gracias por otra oportunidad que me das para recibir más de ti y ver más de tus grandezas y proezas. Padre, que este día pueda contemplar todas tus maravillas, toda tu gloria en todas las cosas buenas que pueda tener el día de hoy. Padre, que puedas sentir que tú eres el único Dios de poder, que puedes cambiar un día malo en un día lleno de oportunidades y de momentos muy especiales junto a toda mi familia y todos mis seres queridos. Padre amado, lléname de tu amor para que así yo lo pueda compartir a cada miembro de mi familia, mis padres, mis hermanos y mis amados hijos. Dios, quiero verte reflejado en todas las personas que amo porque tu amor es único, es puro y verdadero. No me dejes un solo segundo sin ti porque la base de mi vida eres tú. Te pido que el día de hoy suplas nuestras necesidades acuerdo a tus riquezas en gloria. Te pido por el trabajo, por mis hermanos que sus problemas económicos se solucionen, por mis hijos que les des fuerzas en sus estudios. Te pido por gran sabiduría para tener cada día a mi familia más unida. Te ofrezco mi cuerpo, mi alma y mi corazón y la de cada miembro de mi familia. Te pido que nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos la fe, paciencia y amor en todo momento de prueba. Te pido, Padre, mucha fuerza para poder afrontar todos los retos que debo enfrentar. Lo que de cada día son más grandes, pero sé que tu poder es más grande que cualquier montaña que hoy enfrentaremos. Deseo que este día sigan tus bendiciones de amor, tu consuelo y tu misericordia de cada día que hace que cada mañana me convenza más y más que seguirte a ti fue la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida. Te pido que el día de hoy yo pueda seguir gozando de tu presencia y la alegría que tu presencia trae cada bendito día. Me encomiendo en tus manos. Protege cada paso que tomaré en este día. Mi bello Jesús, te amo. En tu nombre pido esto. Amén. Amén. Amén.